Nos encontramos conversando con el compañero Julio César de León, seguro próximo alcalde del municipio de Villa González, provincia de Santiago. Un gusto tenerle por acá. Un honor, Presidente. Cuéntanos cuáles son sus planes y proyectos para el desarrollo del municipio de Villa González. Gracias, Presidente, por la oportunidad de estar en su espacio. Villa González, la mayoría de parajes no tienen agua potable, no llega agua por la cañería a las casas. Por lo tanto, tienen que usar camiones cisterna para abastecerse y comprar tanque a tanque y lo que tiene cisterna, compran un camión entero. Es algo grave, no hay un planeamiento con Corazán y el ayuntamiento. Abren una tubería y dejan la calle cerrada, dejan el trabajo olvidado y vuelven a los cinco días y eso crea un caos en el tránsito. Es terrible lo que está viviendo Villa González con un alcalde que tiene 16 años y ahora dice que quiere cuatro años más porque 20 años no es nada. Sí, bueno, imitando a Gardel. Me imagino. Pero eso es en la canción, porque un alcalde ineficaz, 20 años es una tragedia. Completamente ineficaz, una persona que no va al ayuntamiento, no toma el celular y el gobierno local, presidente, es para que esté con la comunidad, escuchando la problemática de la comunidad, encima de que la policía municipal no existe y eso aumenta lo que es la criminalidad y tenemos un auge grandísimo de delincuencia en nuestra comunidad. ¿Cuántos habitantes tiene Villa González actualmente? 100.000 y algo, pero solo votan unos 5.800 porque el 50% para las alcaldías se atiene, por lo que me gustaría mandarle un mensaje, que por favor, este 18 de febrero no te quede en casa. Ve a votar por Julio César de León en la Fuerza del Pueblo, boleta A, casilla 3. Así es. Bueno, estamos conversando con el próximo alcalde de Villa González, el compañero Julio César de León, que ya nos dijo que es el 18 de febrero en la casilla número 3 por la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias, un honor estar con usted, presidente. Siempre.